Música Ahí va el video de mi hermana Julieta. Ella es profesora de inglés y ahora trabaja en esta escuela. Mira cómo es la escuela. Está en Guatemala, ¿verdad? Sí, en Guatemala. Hola, Cami. Aquí trabajo ahora. Esta es la puerta de entrada de la escuela. El uniforme de los chicos es muy bonito, ¿verdad? Aquí llevan uniforme los estudiantes. Los profesores no, por supuesto. ¿No es bonita la escuela? Aquí tienes un salón de clases típico. Hay muchas ventanas, unos escritorios y... ¡Mira! Un pizarrón verde. Y al lado del pizarrón, una pantalla. Es como las salas de clase en Los Ángeles, ¿verdad? Pero aquí los estudiantes no usan carpeta de argollas, usan cuaderno. La escuela tiene dos salas de computación. Aquí los estudiantes estudian cómo usar la computadora. A ellos les gusta más jugar videojuegos, pero no hay controlador. Solo hay el teclado y el ratón. Aquí está el laboratorio. Las sillas son altas y los estudiantes trabajan en estas mesas. La sala tiene su pizarrón. Y al lado hay una pantalla. Ya sabes que en este lugar no enseño yo. ¿Ciencias? No es lo mío. ¿Verdad, hermanita? Bueno, esta es mi sala. Aquí los chicos aprenden inglés. Me gustan mucho. No hay decoraciones. Pero tengo unos carteles de los Estados Unidos. Es muy bonito, ¿verdad? Los estudiantes son muy simpáticos. Y trabajadores, por supuesto. ¿Te gusta el puff? A los estudiantes les gusta leer revistas y escuchar música aquí. Según los chicos, es muy duro estar aquí. La cafetería tiene muchas ventanas y mesas largas. Pero me gusta más aquí, afuera. Mira qué bonito. Hay mesas para comer al sol. A los chicos les gusta pasar tiempo con amigos aquí. O hacer la tarea. Y para el almuerzo, no está mal. Aquí estoy en tu lugar favorito. ¿A que sí? Detrás de la escuela está el campo de fútbol. Tu amado Messi puede jugar aquí cuando quiera. Y tú también. Y hay una piscina también. Te quiero, hermanita. Saludos a todos. Adiós. ¡Qué padre! Oye, tu hermana es simpática. Sí, Julieta es muy moderna y muy buena profesora. Es muy divertida. Sabes, no es muy diferente esta escuela. Mi escuela tiene laboratorio y campo de deportes. Pero la pizarra verde, ¡qué divertida! Aquí hay pizarrón interactivo. Pero no hay piscina. Tampoco en mi escuela. Me gustan las mesas de la cafetería que están al sol. En mi escuela no tenemos mesas afuera al lado de la escuela. ¡Qué mal! Pero los uniformes, ¿te gustan? A mí no. Me gusta llevar mi ropa que es muy bonita. Bueno, no sé. Es muy práctico. Un uniforme no es lo mío, amiga. Pero el video es divertido. Perfecto para compartir en línea. ¿Está bien? Sí, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!